Que pedo de pujigón Pichipitudo Pichipitudo Que si era el pebo de pujido ¿Sabes la verga que se ve pichén? Hola buenos días El cabrón Se puede quitar la lluvia o algo así Los chachos no es púes en porfa que está re valoso el piso A la verga o que? I'll be your host Pichipitudo The next 15 minutes will be funk filled and commercial filled What the fuck? Yo soy el líder pero tengo igual de miedo que vosotros vale? A ver tengo y barca ¿O has que pasar una flecha nada más o has que pasar una flecha nada más? Ah bueno, ah bueno ¿Este es el grupo de los flechas? A la verga A la verga Aguas, aguas, aguas Estas viendo que con una araña entre 10 wey estamos llorando ¿Tú quieres que me baje allá wey? Están tirando putazos Hola, hola, hola El cuete Somi pequeño, Somi pequeño Cuidado El calibre 50 es una wey Aquí lo traigo wey ¿Quieres uno? Cuidado, cuidado, a ver Ahora, ahora Listo, listo, listo El cincuentazo bariwan El fantasmas vienen, el fantasmas, fantasmas Chicos, hay que ir avanzando Spawners atrás, spawners atrás Cuidado, quedo, quedo Spawners, spawners atrás de fantasmas, chicos Nos tenemos que juntar Nos tenemos que juntar Nos tenemos que juntar No, 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 no No, 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 no Ay, mierda Ya no veo nada No veo nada menos Siempre coman, siempre coman Se los baja tanto, le comían Tiramos putazos Ahí está, ahí está Hey, arayas abajo, arayas abajo Arayas abajo Los spawners Listo, listo, listo Están entrando, chicos Necesito para atrás Weee Tranquilos, tranquilos No tengan miedo Tranquilos, tranquilos Disparen a diestra y siniestra Hay que romper spawners, sí Ya me dio, ya he limpiado Los que tengan arco defiendan a los que van a romper los spawners Claro, bajad los chunks Cuidado, Jaime detrás Bajad los chunks y full arco, chicos Yo los tanqueo, tú mátalos Al invocador, al invocador Ya, ya, ya rompí Poned bloques, poned bloques Y subid todos, subid todos, chicos Que no se queden de abajo Subid, subid, subid A la verga Pocos invokers y fantasmas Pocos invokers y fantasmas No, no No, no, lo estoy haciendo para atrás, carnal Su perra, maaa No, mames, hay un... Ve, wey, la cantidad de mobs que hay, wey Vete a la verga ¿Qué fue eso? ¿Qué? Está en lag este pedo No, quita... No, ve la cantidad de mobs que hay, wey A la verga, wey Está ahí lagueado, wey Sí, yo también Yo también, yo también Estoy muy lagueado, estoy muy lagueado A la verga Ahí, agarra, ahí, agarra Ah, no, amigo Creo que... Atrás, atrás, atrás En spawneos, cuidado A la verga, no veo nada No veo nada Si tenéis blinding, atrás Si tenéis blinding, atrás Si tenéis blinding, atrás Si tenéis blinding, atrás Espérame un segundo A la verga, aquí le traerán al totem Aquí le traerán al totem No, 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 no No, me voy No, me voy a morir Me caí el agua Si tenéis blinding, atrás Subidos y tranquilos Me tiraron los ojos de su puta madre Que, que, que A verga, para el evoker arriba Ayuda, ayuda, muchos mexes, muchos mexes Ya están subiendo, están subiendo, gorila Están subiendo ya Ya troné todas las arañas, wey Se muerren putiza, wey ¿Qué? Buena, wey Buena Pero se tronó esa mierda también No sé, wey, la neta Ahorita le calo Vamos para arriba Sube, sube, sube Pocos invokers Allá invokers arriba Se tronó los invokers, por favor Sube, sube, sube Ve subiendo Empece a subir, empiece a subir A verga, arañas, arañas Arañas Ras, ras, ras Están muriendo Están muriendo, están muriendo Eeeh, ya murió, murió, murió Salga, salga No vamos a despegar, wey Como que salga Ya estamos aquí No salga, no salga Por aquí, vamos a salir, wey Si, limpiamos entre todos No, vente, vente Es que ya nos quedamos solos, wey Vente, sales, sales Ocupamos salir, no ocupamos salir, wey No ocupamos salir Aquí nos limpiamos que yo, wey A ver dónde vamos a ir, wey Pasar nosotros tres, wey Yo estoy adentro, yo estoy adentro. Vente adentro, vente adentro. Venga tranquilos, poca poca. Vamos subiendo, vamos subiendo. Yo tanqueo, yo tanqueo, pero ven conmigo. Aquí están. Pero con cabeza, no entréis sin mirar a un solo esponel. Tranqui, ya vi como están. Se trata informando de estar los esponelos. Aquí están los esponelos. Silver, muéveme, Silver, muéveme, Silver. No más entrando, no más entrando. Me bajaron un chingo, aguante, voy a bajar un poco. Me estoy quemando, wey. Ahí está. Hay mucho bicho, hay mucho bicho. Hay mucho bicho. Podemos subir o no? No, no, suban, no, suban. Me eché manzana, manzana chetada, yolo. Hola, verga. No, es que están cayendo aquí, verga, me bajaron. No, no pongan nada. Cuidado, cuidado, atrás, atrás, mucho fantasma. Atrás, atrás, gorila, gorila, atrás con gorila. Atrás con gorila. Puta madre, me pusieron agua en medio. Sí, me pusieron agua en el camino, wey. No sé quién fue, eso pasó de verga. Escuchad la info de Destry. Arriba hay magos, arriba hay magos. Hay que disparar a los shirkers, hay un chingo de shirkers, wey. Con tu arco, gorila, con tu madre, lo vas a romper, wey. En las paredes, en las paredes, wey. F3B, 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 lo vas a... Hay que ayudar a Tuntum, hay que ayudar a Tuntum, chicos. Hay que ayudar a Tuntum, hay que ayudar a Tuntum. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 otra vez no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no puedo poner Dottles, wey. ¡Ole la verga! ¡Andale! ¡Oh, mami! ¡No van a dar agua en el piso! ¡Chúbanos a los putazos! ¡Destri agua! ¡Voy a hacer agua infinita! ¡Destri! ¡Uh, ya, ya, ya! ¡Toma leche! ¡Qué danza! ¡Qué no está arriba! Estoy limpiando, estoy limpiando. Buena, buena, buena. Alguien tiene un yunque. Alguien tiene un yunque. Yunque por dos, yunque por dos. Yunque, yunque, yunque. No se pongan enfrente de mí que está echando una ballesta. Buena, qué cagadero, güey. Hay que reparar los agujeros de arriba para que la gente no tenga impacto de caída, chicos. Cuando subáis y veis un agujero, tapadlo, por favor. Ya atronamos las zulkers. Falta una aquí, falta una aquí. Ahí la voy a atronar. Vamos subiendo, vamos subiendo. Ahí está, atrona, atrona. ¡No le disparen cuando se ha cerrado! ¡No, no, no, güey! ¿Qué? ¿Se me puso alguien enfrente? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A la derecha, bueno, los que traen ahí la ballesta, mamalona. Venga, limpiámoslos de arriba, chicos, vamos. Se ha roto el tejado. A la verga, ¿qué fue eso? Ah, bueno. Ahora. Espera, me están pegando. De uña, de uña, de uña, de uña. Ya quedó esto, ¿no? Creo que voy a lutear un poco, ¿eh? Nefa, sube tú ya porque están luteando. No se puede lutear, han dicho que no se puede lutear. No se puede lutear, ¿qué? ¡No luten, no luten, dejen las cosas ahí! Dejen las cosas ahí, güey, los van a repartir. Las tiene que repartir este güey. Chicos, tranquilos, tranquilos. ¿Pero qué? ¿Lo del shulker? No, lo del premio, güey. ¡Ah! No, pero faltan las cosas del tuntún, güey. ¿Dónde queda este tuntún? Eh, seguramente ya las agarraron, güey. No, ya no había las agarraron. Una raza que está atrás nomás rapiñando, güey. Sí, ahorita le mando mensaje, güey. Güey, ¿lo pueden hacer más largo ese clip ahí, señores? Ese cachito nomás pa' ver qué pasó de suel. Ahí está, güey. Güey, está, güey, escalón de mis cosas, güey. Ya íbamos al lado. A este, a esta, a este tiempo... ¿Cuáles son las coordenadas de la montaña, güey? Menos 300, menos 300, ¿no? A la verga, está no, güey. ¿De quién es esta casa? ¿Qué pasa? Ni idea. Esta casa no jala. Tiene radiación. No, ¿qué? ¿Qué pedo, gorila? ¿Qué? ¿Qué fue eso, güey? ¿Pedó? ¿Un meteorito? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames, gorila. A la verga, gorila. ¿Iba volando, güey? ¿Y me morí? ¿Así? ¿Tan rápido? Sí, güey. ¿El tótem fue bug? No, 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 no. Porque te trae el daño en la radiación. Pero se supone que el tótem te quita los efectos, ¿no? En teoría te debería quitar los efectos, pero no estabas fuera del área, güey. O sea, te lo volví a dar en putiza. No, güey, ya estaba fuera del área, güey. Cuando me morí, chécate los corazones. Están en rojo, güey. El Macuver dice que no tiene nada que ver por tu cabeza, tonto, nada más. ¿Qué? ¿Pero salieron los corazones? No, no salieron los corazones. Ah, sí, sí, tengo. Mira. No mal, güey, gorila. ¿Pero ya es de día? No, es de noche, güey, es de noche. Digo, los montados no iban por mí, va para otra pinche gente. No, eso me hace que se lo volvieron. Bueno, igual nos manda el club a los admin a ver qué dice. Legends de la vida. Legends de la vida. Basta, basta. Muchas gracias, nombre rifado, neta. Eh, Wings. Eh, matalo, güey. Mata a aquel verga. Cuidado, cuidado. Acá hay esqueletos feos. Mejor vámonos. Bueno, traten de llegarle haciendo otro... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ah, lo veo, lo veo. Sí, 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 sí. Y todos los demás se extraen. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Verga, güey. A ver. Me lo voy a dar. No, 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 no. Sí. Corre, 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 corre. El fugido. Desapareció. Desapareció. No mames, güey. Oh, no, 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 sí la agarré, sí la agarré, sí la agarré. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya no ha salido por... ¡Hala, verga! What the fuck? ¿De dónde, güey? ¡Hala! Cuidado, 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 cuidado. Se metió uno, se metió uno, se metió uno, se metió uno. No, güey. Se metió, se metió. Verga, 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 verga. No mames, güey. No fui yo, güey. No mames. No, güey. ¿Cómo se metió, güey? Oh, my God. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuántos murieron? ¿Moriste tú, gorila? Sí, cabrón. ¿Quién abrió ahí abajo? Verga, no sé. No, se metió por la luna. Tú abriste un huequito nomás. Tú abriste un huequito. Sí, no, por ahí no se metió, por ahí no se metió. Aquí está con tus codas este, güey. Ah, no mames. Estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad, estuvo bastante bueno el stream de hoy. No me quejo, no me quejo. Y pues teníamos que morir, raza. Teníamos que morir algún día. Ya no le habíamos dado mucho, ya habíamos sobrevivido mucho. Nos teníamos que morir sí o sí. Yo la verdad lo veo muy, 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 muy complicado. Siento que no vamos a poder. Y siento que nos vamos a morir tratando. Más el airdrop y todo eso, está cabrón, güey. Pero bueno. Más el airdrop y todo eso. 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 Más el airdrop y todo eso.